Este proceso electoral con las restricciones que el IFE ha puesto no ha detenido la inercia que tienen los partidos de no presentar unas propuestas de fondo. Eso con las cuestiones negativas que nos presentan de los otros partidos, que la mayoría de nosotros lo conocemos, pero que no nos ayudan a poder tener una visión más clara de sus propuestas, veo que sigue confundiendo al electorado. Yo no veo que los motive a que participen, a que escuchen, a que puedan analizar las propuestas. Muchas de las propuestas las hacen de una manera tan general para que la gente en general, los grandes porcentajes de la población que no tienen el gusto o la necesidad de analizar esas propuestas, pues siento que perdemos o pierden los candidatos, díganse a la presidencia, a los senadores, a trabajar. Y bueno, y del presidente hacia abajo, porque los candidatos a senadores o a diputados, principalmente los diputados, como que no conocen la problemática, no conocen o no quieren plantear propuestas de fondo, porque a lo mejor son muy... bueno, habría que ser muy responsables para poder cumplirlas. Mira, pues yo veo un proceso electoral, si te refieres a nivel nacional, o sea, la gente muy comprometida, la gente con sus proyectos muy particulares, no voy a hablar de nadie a favor, de nadie en contra, o sea, veo, por ejemplo, una mujer por primera vez que contiende en estas elecciones, como mujer me siento muy orgullosa de lo que la mujer ha luchado para llegar y ocupar este tipo de posiciones, por el otro lado, pues veo a un partido que es el... representado por Andrés López Obrador, y es un señor que trae mucha trayectoria, que sabe hacia dónde va, que es muy seguro de sí mismo, veo por el otro lado al Partido Revolucionario Institucional, también con trayectoria, con un proyecto definido, este, con mucha efervescencia, con... ahora sí la gente está esperando un gran cambio, este, se ve, al menos aquí regionalmente, cómo le han metido a la campaña, este, tanto... le veo involucrado el capital humano y el capital financiero también, por ende, porque se siente y lo ves, lo plasmas cada kilómetro que caminas, este, veo a un cuadri muy centrado, un señor muy centrado, pero cuando sabemos que atrás de él está una persona que no ha convencido mucho, entonces ahí te entran muchas dudas, pero es una persona que sorprendió en el debate porque estuvo muy centrado con sus propuestas, al final en un debate con unas propuestas muy definidas y que es lo que la gente está esperando, ¿no? Que vaya más a fondo, porque sí se queda un poquito superficial, yo no soy un analista político, pero por lo que escucho por aquí y por allá, y naturalmente yo lo evalúo, pues como que hace falta un poquito más de propuestas, de más fondo, uno de los detalles, por ejemplo, que a mí me... siempre me ha inquietado, es qué hemos hecho con el campo, por amor de Dios. El campo está olvidado, no desde hace dos sexenios, desde hace diez sexenios, ¿no? La reforma agraria, los ejidos, fue un paliativo, algo que dio una señal así como de ah, mucho adelanto, pero cuál adelanto, la tierra está sin cultivarse y además un individuo con dos hectáreas, ¿qué puede hacer? Tiene que asociarse con otros para poder emplear el equipo necesario, gastar, etcétera, para poder atender ya no dos, sino cuatro, seis, ocho, diez, cuarenta, cincuenta hectáreas, que sean de diez, quince o veinte ejidatarios, pero tiene que ser en común. Entonces, nuestra tierra ha quedado en el olvido, en el olvido. Cuando pudiéramos ser autosuficientes en tantos granos alimenticios, nosotros estamos teniendo que importar, eso es lastimoso, ¿verdad? Que se le ponga atención al campo.